Desde el Hospital Francisco López Lima ya se está confirmando la presencia del primer caso de la cepa de Manaos en General Roca. Es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que el virus original y es capaz de infectar a personas que ya pasaron por el virus anteriormente. Desde el área del laboratorio del Hospital Francisco López Lima entonces se confirma que es un caso de COVID-19 de Roca. Que fue enviado a analizar al Instituto Malbrán es de la cepa de Manaos la cual es mucho más contagiosa y mortal que la cepa original. Esta de Manaos que también ingresó a la provincia hace algunos días. Ante esta situación al igual que lo que pasó hace una semana en Bariloche desde el Ministerio de Salud. Están convocando a extremar aún más los cuidados para evitar la propagación del virus que como si fuera poco sigue creciendo de manera exponencial en la ciudad de General Roca. Atención a esta situación y para desarrollar un poco más y tener más datos al respecto nos ponemos en contacto con la directora del hospital de General Roca con Ana Ceneci que nos atiende muy gentilmente. Ceneci buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, la confirmación ya hace algunas horas por parte del laboratorio del propio hospital de la presencia en uno de los casos de la cepa de Manaos. Sí, en el día de ayer, en las últimas horas de la mañana, nos llegó la confirmación de que teníamos la cepa. Estaba circulando en roca. ¿Esta situación por así puede llevar a conclusiones de que de alguna manera empieza a haber una circulación un poco mayor en la ciudad? Sí, eso ya lo veníamos viendo y la verdad que el aumento del frío, el cambio de temperatura tampoco favorece. Era esperable que empezara a subir y bueno, siempre se hace en esta situación de ver que la cepa está circulando. Se hace en forma aleatoria y esta vez el resultado fue que la cepa de Manaos estaba circulando. Estamos en espera de otras confirmaciones también. Hay que estar atentos a esto también. No, le quería consultar en relación a este caso en particular, obviamente no pedirle mucho más datos sobre si es un hombre o una mujer, pero digo, se lo está siguiendo de cerca al paciente. ¿Ustedes encuentran por allí algunos síntomas poco habituales de la enfermedad? No, en este caso fue una paciente ambulatoria, digamos, fue leve. No llegó a estar en el hospital. Bien, es una buena noticia y que rápidamente pudieron tomar cartas en el asunto y de alguna manera aislarla y que no tuviera mucho más contacto, ¿no? Sí, siempre se hace el estudio epidemiológico de todos los pacientes. Generalmente la confirmación se la tiene posterior, porque ustedes saben que eso se hace, se manda al malbrán y después nos hacen la devolución de que sepa son las que están circulando, ¿no? Eso se hace siempre, se hizo desde el año pasado. Exacto. Ana, por último le consulto porque usted ha tenido que estar saliendo a los medios y acompañarnos y de alguna manera bajar este nivel de psicosis colectiva que se había creado después de que se decía de que había gente en los pasillos del hospital. ¿Cómo es la situación epidemiológica hoy, al menos desde el hospital y en Roca? Sí, yo creo que la información tiene que ser seria, muy responsable, porque después nos descreen, ¿no? En realidad hoy, al día de hoy, las camas de UTI están al 100% ocupadas. Pero en clínica médica, en el día de ayer, ya teníamos el 70% de ocupación. Los casos van subiendo, la gente tiene que tener cuidado, tiene que cuidarse, es la única forma de cuidar a todos y siempre con las mismas medidas que venimos diciendo hace más de un año, ¿no? Exacto. Ana, muchísimas gracias por su tiempo y obviamente que estamos en contacto permanente. No, por favor, un buen día para todos.